Hola, estamos con Diego Pasantino, gerente general de Santsar Cinemas, Ushuaia. ¿Qué medidas tuvieron que afrontar en esta pandemia? Las principales medidas son butacas al 40% de la capacidad de cada sala, indicadores de distancia sobre el piso, 2 metros, tanto en boletería como en la entrada de cada sala. Hay dispensers de alcohol en gel para el público, información gráfica sobre los cuidados y comportamientos, tanto en los televisores como en cartelería, capacitación al personal del cine sobre protocolo y un control de temperatura al ingreso del personal de cada jornada. Estamos abiertos todos los días, por ahora, de lunes a viernes, la primera función comienza aproximadamente 16 horas y la última, 22 horas. Sábado, domingo y feriado, la primera función comienza aproximadamente 14 horas y la última, 22 horas. Más adelante, incorporaremos sábado de trasnoche, como teníamos antes. Para más información tenemos nuestra página web www.cinesastar.com ¿Cuántos espectadores entran en esta nueva disposición? Tenemos cuatro salas con capacidad total de 837 butacas, pero tenemos habilitadas dos butacas continuas y las próximas dos butacas clausuradas por el tema del protocolo, logrando una capacidad total de 40% del total de las 837. Un 30% de lo que teníamos en marzo 2020, o sea, la última vez que tuvimos abierto antes de la cuarentena. Los espectadores que vayan al cine, ¿qué medidas tienen que seguir? Respetar distancia social en todas las instalaciones del cine, utilizar barbijo, no mantener contacto físico entre personas fuera del círculo familiar, lavado de manos con alcohol en gel y en sanitario. Solo se podrá consumir bebida y alimento dentro de la sala. Respetar las butacas clausuradas. King Kong vs. Godzilla Warner Legendary Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita. Es Godzilla Impresionante. ¿No sería muy útil a alguien como tú? Andando. Scooby-Doo La espada y Scooby. ¿Ahora qué hacemos? Warner Animation Resolver un misterio medieval. Yo soy Morgan LeFell, verdadera líder de Camelot. Scooby-Doo So Disney Pixar Estás perdiendo de lo bueno de la vida como una pizza. ¿No puedo oler? ¿Tampoco podemos saborear? Todo eso está en tu cuerpo. Tomy Shelly Warner Animation En la gran ciudad Ay, guau, qué detallado. Empty Man 20th Century Fox Que lo oyes Y en la segunda noche Lo ves Si oí el hombre vacío ¿Cómo estás, Goldie? ¡Ey! ¡Disculpa! ¡Eh! 20th Century Fox Dai, tengo que contarte algo. No hay una forma fácil de decirlo. Este mundo es un videojuego. Estas personas son todo lo que tengo. ¿Quién es él o ella en realidad? Mujer Maravilla 1984 Warner DC Los Nuevos Mutantes Fox I was 13 I thought it was a dream I just lost control I burned I do it Until I kill Trolls 2 World 2 Universal DreamWorks Tanto color y afabilidad Con antihéroes melancólicos Tal vez sea hora de dejar que un poco de luz entre a su vida. Voy a destruir toda la música, excepto rock. ¿Feliz cumpleaños? ¡Eh! 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 ¡Eh!